Bienvenidos al informativo Juntos y Podemos. La Secretaría de Familia e Integración Social realizó la entrega de paquetes alimentarios a niños menores de 12 años con deficiencia nutricional. Así se desarrolló la jornada. Esta es la primera de una serie de jornadas que se llevarán a cabo con el fin de mejorar la salud y peso de los niños, niñas y adolescentes inscritos al programa. Hicimos el viernes una entrega parcial de los kits nutricionales de 0 a 5 años y de 6 a 12 años, en el cual tuvimos una asistencia aproximada de 1 a 150 personas que habían sido antes registrados acá como unos niños bajos de peso. También tuvimos una conferencia en la parte nutricional y esperamos hacer una nueva entrega ya con las personas que habían sido inscritas después de un llamado. Después de que hacemos ya esta segunda entrega nosotros hacemos un seguimiento de peso y talla tanto a los niños de 0 a 5 como de 6 a 12. Entonces serán citados nuevamente aproximadamente en un mes y hacemos este nuevo registro de tamizaje en esta población. Con eso vemos lo productivo que pueden hacer los kits nutricionales para esta población. Las personas que no pudieron asistir a la jornada pero que se encuentran inscritas al programa deben estar pendientes de la convocatoria para una nueva entrega de estos kits. Hacemos la convocatoria esta semana pero quiero aclararles que esto es previo a una inscripción que ya se había hecho y por situaciones ajenas a que la persona no pudo llevar el niño, a que la persona no contestó el teléfono. Entonces por eso vamos a hacer otro nuevo acercamiento para poderles entregar estos kits. El pasado fin de semana se vivió la fiesta de la diversidad en Fusagasugá. La alcaldía de Fusagasugá celebró el día de la diversidad con una muestra artesanal, gastronómica y cultural en donde familias pertenecientes a grupos étnicos pudieron mostrar y comercializar diferentes productos que elaboran. Como todos conocemos es el día de la roasa, ahora lo llamamos el día de la diversidad étnica. Pues fue muy interesante, tuvimos la oportunidad de tener la participación de las danzas de cultura, estuvimos articulados con el EDIERF y con la participación de 12 expositores tanto en la parte gastronómica como artesanal, llevando muestras para que conociera a la población de Fusagasugá.